¡Penal! ¡Se lo lleva puesto! ¡Se lo lleva! Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, terminó el Mundial Qatar 2022, pero la fiesta del fútbol sigue acá en Pro Jersey Shop, la mejor tienda de camisetas que vas a encontrar en el mercado. Mirá todas las camisetas que me mandaron. Primero, Argentina. Segundo, Francia. Tercero, Croacia. Y además todas las otras selecciones como Bélgica, Japón. Podés conseguir todas las camisetas del Mundial Qatar 2022. Además tenés 6.000 tipos de camisetas de selecciones nacionales, de clubes internacionales, camisetas retro que solo conseguís con la altísima calidad que manejan mis amigos de Pro Jersey Shop. ¿Tenés alguna duda? Tienen WhatsApp 24 horas, así que metete en la página, resolvé todas tus dudas y empezá a disfrutar de la mayor cantidad y la mayor calidad de camisetas que hay en el mercado. ¿Qué haces, chabón, chabón, ídola, ídola, ídole? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hoy es miércoles de fútbol. Juega Racing Club de Avellaneda, el más grande entre los grandes. El más grande entre los grandes. Juega contra otro grande de la Argentina, contra San Lorenzo de Almagro. Siempre lindos clásicos nos han tocado con los cuervos. Vamos a ver el pronóstico del día de hoy contra San Lorenzo. Un San Lorenzo que no le gusta recibir y no está acostumbrado a no recibir goles contra una academia que se le abrió el arco contra Colón de Santa Fe y que también tiene problemas defensivos. Bueno, la verdad es que es una moneda al aire el de tirar el pronóstico del día de hoy. Puede pasar cualquier cosa. Para eso de que se le abrió, no. ¿Volvió a jugar el fútbol? Sí. Que ya dije, triangulación, circulación rápido por la mitad de la cancha, cambio de frente, un auche que es Racing, auche es Racing. Y es un tipo que es delantero, como dijo alguno por ahí. Si no conseguimos nueve, metamos los auches. Y lo metemos los auches, sí, completamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El resultado que yo voy a dar es muy simple. Racing gana hoy 2 a 1. A nosotros nos va a costar hacer dos goles. Me parece. No va a ser tan fácil el tema, más como está San Lorenzo. Pero San Lorenzo también, escúchame, no se va a entregar ni va a regalar nada. Como no lo viene regalando. Y si nos puede ganar 1 a 0, y nos va a ganar. No, yo creo que San Lorenzo va a venir a buscar el resultado favorable. Los tres puntos, obviamente, porque está en discusión todavía. El torneo está en discusión y San Lorenzo seguramente quiere pelear hasta el final. Y espero que la Academia tenga un resultado positivo, porque si no, mañana no sé dónde me meto. Porque con todas las cosas que dije y me dijeron hoy. Pero bueno, yo creo que la Academia va a vencer a San Lorenzo simplemente por un tanto, un tanto contra 0 el día de hoy. Más allá de todo lo que estamos diciendo, si Racing puede perder o ganar, no sé, pero si Racing juega y hace el fútbol que hizo en el primer tiempo con Colón, las chances son reales. Después el resultado es un accidente del mismo juego. Y como decimos, en esta casa, antes de que arranque cada partido, que sea lo que tenga que ser. Vamos. Dos de los mejores técnicos del fútbol argentino, se podría decir, Insúa y Gago. Porque Insúa fue muy criticado, como fue muy criticado Gago en su momento hasta se peleaba con los plateístas cuando terminaban los partidos. Sí. Sin embargo hoy los plateístas tienen que cerrar el culo. Ah, bueno, empezamos bien, ¿eh? Menem. ¿Cómo puede ser que... Menem. La pelota en el área sea toda de ellos. Nah, dale, 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 dale. ¿Qué pedían? ¿Penal? Sí. Nah, se tira. Se tira solo, loco. ¿Eso sabés cómo se llama? Mancha. Mancha. ¿Sabés la cantidad que hay de eso en los córner? Tenés que cobrar un penal por córner. Listo. ¡No! ¡Si le ganas con el cuerpo! ¿Vos cuando cobrás esos full R6 contra Barrios? Es porque vos sabés que algo te pudo haber quedado en la jugada de allá. Bueno, Mariano Clotter, levantate en tierra, si no, y la concha de tu madre. Qué bien, Avilés. ¡Ay, a ver, a ver! ¡Uy, Dios! ¡Señoras y señores! ¡La chance la tuvo la academia! ¡Qué bien, Oroba! Estaba habilitado, menos pelotas, les pongo yo. ¡Qué buen pase, Oroba, eh! ¡Qué buen pase, Oroba! Oroba viene poco a poco, ¿viste? Pasito, pasito. Pasito, pasito. Asentándose, eh. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ay, qué lástima, pensé que lo había tocado. Pero el delantero a él la toca suave por arriba, loco. Para mí Piovi le va a pegar al palo del arquero fuerte, eh. ¡Uf! Te dije que le quedaba... No sé, no sé cuán lejos habrá pasado, pero el tiro fue... Mirá cómo se adelantó Piovi. Linda, eh. ¡¿Por qué no le pegaste al arco, Nardoni?! Ay, Dios, eso es una pelota para pegarle al arco. ¿Por qué no le pegaste al arco, Nardoni? No la tenías que meter en el medio y mirá... ¡Córtalo! ¡Córtalo! ¡Ahí! Solo, eh. Si da el pase, es gol, eh. Es gol. Chau, es gol. Es gol. Es golazo, 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 golazo. No. ¿Qué es solo que quedó Barrio, boludo? ¿Por qué no le pegaste al arco, Nardoni? No tiene una pelota para pegarle al arco, no sé, porque... Vamos Racing. Vamos Racing. Vamos Racing. ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Tiene que estar habilitado, eh! ¡Sí! ¡Seguro! No sé si gritarlo, porque, boludo, fue un quilombo de pierna. ¡Fue gol, tío! Sí, sí, para mí sí, 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 sí. No estoy seguro, con Auche para mí está habilitado, pero no estoy seguro el anterior. No estoy seguro del anterior Auche viene corriendo de atrás, seguro Pero me parece que queda enganchado el de acá A ver, a ver ¡Sí! ¡Aquitadísimo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué lindo! ¡Qué sos, Auche! Acá tenemos el goleador, boludo ¡Una sola le quedó! ¡Una! Y a donde la mando a guardar? ¡Adentro! Ahí tenés al goleador Dámelo siempre, Auche, boludo Dámelo siempre Tiene los huevos más grandes que el estadio de Avellaneda, boludo Está chingueando el bol No, está habilitadísimo está No, qué me parece, está habilitadísimo Mirá el tipo este Marcá, Racing, marcá ¡Menen! ¡Bien, Aria, bien! ¡Bien! Ojalá que Auche siga todo el año metiéndola así Estás metiendo un gol por partido, Auche, más o menos Te va a pegar Falta Sí, claro que sí Fue directamente a pegarle Sí, sí Fue directamente a pegarle, hermano ¿Qué reclamaba? Le fuiste a pegar directamente, forro La concha bien de tu madre No me toques Auche La puta que te parió ¡Qué bien, Averell! ¡Por Dios! ¡Qué centro echó! ¡Ay, Dios! No había un huevo ¿De dónde estabas? No, pero fue una porón El centro, boludo No hay que comí la... ¡Pero si estaba Romero entrando por el medio la gol! Acá le piden roja por la plancha, eh No se conforman con la varilla Pero qué plancha, boludo ¡Qué plancha! Uy, a ver, le voy a echar ¿Se va a revisar? Sí, va a ver No, echar ¡Ponela en cámara lenta la concha de tu madre! ¡Le pega la pelota primero! ¡Da un pase con la cara interna de la pelota, boludo! Y el otro se tira con todo el defensor ¡Sí! O el... No va a jugar la plancha, hermano Está lejos la pelota de la pierna ¿Pero qué lejos? Si le pega... Auche le pega Le pega la pelota, tenés razón Auche le pega con la cara interna ¡Da un pase! ¡Me estás cargando! Y el tipo... Y el defensor de San Rezo se tira Por eso La gamba le pega No, ya te digo Si rajan a Auche es una vergüenza Porque no le... ¡Qué la pelota ya no está! Mariano Cló, la concha de tu madre ¡Pelotudo! A ver... No, es una vergüenza Es una vergüenza lo que acaba de pasar Son unos hijos de puta, boludo ¡No para una mierda! Aprendan a interpretar el fútbol La concha de su madre Si no va con la plancha ¡Pará! No, es una vergüenza, boludo Es una vergüenza Los árbitros de fútbol Tienen que ser ex jugadores de fútbol, hermano No va más este arbitraje No va más No es que él le va a hacer La plancha El jugador toca ¿Qué? ¿Bien por esbar? Sos un hijo de puta, relator Comentarista La concha de tu madre No sé cómo mierda te llamás Sos un hijo de remiputa ¿Me dejás explicar? Auche toca la pelota La pierna está así Pero en el mismo momento Que Auche toca la pelota El jugador de San Lorenzo Se tira No agarra la pelota Porque la toca Auche Necesariamente La pierna de Auche En el movimiento Baja Sobre la pierna Del defensor Que va a la pelota No, no No hay interpretación ¿Me explico lo que Sí, sí, sí? Entonces Es una vergüenza Es una vergüenza Fago es si le hubiese ido Directamente a pegar Mirá, mirá, mirá Ahora lo quiero ver correr Acerra este Uy, se nos cortó la luz Sí, uy, que no la haya agarrado Arriba del ascenso ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque el Echón Auche, boludo La concha de la luz Cagamos las frutas Pero la puta que me parió Es única concha de tu madre A ver La luz a más gente A ver si quedó marchada En el ascenso Bajate la térmica vos Sí, a ver Ahí está Por favor que el partido Hace igual, ¿no? Porque si no me corro Sabes por qué bajé la térmica Pero recién vino Que el partido Hace igual Lo único que pide 1 a 0, bien Afuera, afuera, afuera Guarda con este Bien, abre, bien Ahí va, ahí va Dejá, dejá Dejá La puta madre Dejá Dejá Porque está roto ¿Viste? Mirá Tengo una gana De que termine el partido Ya, boludo No le... ¡Ay, mío! Bien Mirá, ay, Dios mío Qué bien, Abilé Por favor ¿Viste cómo la mató? No, no me olvidé No, amarilla Es agarrón, es amarilla Le tenés que sacar amarilla ¡Le tenés que sacar amarilla! Para no griten Porque no te escuchan No, es un hijo de puta, boludo Es un agarrón, no hay intención de juego Es amarilla, loco ¡Es amarilla! ¡Ay, dale, por favor! Pero este 47... Yo jugador de fútbol Este, ¿qué le pasa ahora? Mirá Mirá donde la deja el de San Lorenzo Es un hijo de puta Son unos oretes, boludo Sos un hijo de puta Porque no devolviste la pelota No devolviste la pelota Sos un hijo de puta La dejaste muerta ahí Al lado del arco de raza Y la concha de tu madre ¿Por qué no ganan bien? ¡Forro! Pará, pará No tenés código, Maroni Y encima nos amonetás a nosotros Matrángelo Andá la concha de tu madre, boludo Dejáte de joder Dejáme romper la pelota Dale, dale, dale Sí Ya, dale Es un desastre Como está dirigiendo este tipo Sin gritar, te lo digo Es un desastre Aguantalo, Romero Uy, vas con el codo Tienes nariz Ya lo tenés que rasgar Tienes razón Si no, no Bien, bien Bien, Matrángelo Mirá Bien, la concha de tu madre Sí Anda la puta que te parió Vamos, raci un carajo No, no, no 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 ¿Qué jodó? Ay, Dios Razi, la puta madre Me vas a matar ¿Cómo vas a salir así? Pará, pará, pará Pará No sabés la salida que hicieron, boludo No, no, no la vi No la vi, no la vi porque te estaba abrazando ¡Penal! ¡Se lo lleva puesto! ¡Se lo lleva puesto! ¡Sos un hijo de puta, Matrángelo! ¡Se lo lleva puesto de atrás! Dejámelo ver No, no, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Es una vergüenza, boludo Pedí el bar Pedí el bar Nos bombaron todo el partido Todo el partido nos bombaron Pará Pará Qué desastre te referí hoy, Dios Está en el piso Romero Para el juego, hijo de puta Pero es increíble Quedate en el piso para que lo revisen igual Mirá cómo se lo lleva puesto, eh Mirá cómo se lo lleva puesto Mirá, mirá, mirá Lo empuja, le pone los brazos ¡Es penal! No, no, no Le cruza el cuerpo por delante Romero Llega tarde O no llega ¡Lo empuja, hijo de puta! Mirá Mirá los brazos ¡Es penalazo! ¡Se lo lleva puesto! ¡Lo desestabiliza! Y el hijo de puta del comentarista dice que le cruza el cuerpo Romero No La parcialidad del comentario de Mariano Claus Hoy es todo parcial, eh No, no, la parcialidad que tiene Dejá que nosotros somos dos locos No, es una locura Pero hoy es todo parcial Es asqueroso La jugada esa es demostrativa La verdad Y que los comentaristas digan lo que están diciendo No, no Y lo del bar Es asqueroso Y lo del bar con la mano hacia adelante Cuando el tipo entra directo al arco No, dejate de joder Ni siquiera lo revisan Ni la revisan No, no Muy, muy, muy alegoso Muy alegoso Engancha, 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 engancha ¡Miren! Bien Simple Simple, muchachos Simple Mano Mano, mano, mano Más grande con la casa Ay, me voy a morir Me voy a morir No, para, para Uy, qué buen pase Esto es gol, eh No jodá La concha de No No, no ¿Por qué carajo hablaste? Pero anda la puta gente Uy, se pegó en la siesta, pioy Vamos a ver lo que pasa Que el tema es que No tenemos más piernas, boludo Uy, en bola Menem 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 Por, pensé que era vos Era injusto igual, eh Yo te digo que era injusto Yo la vi adentro Si la perdemos ahí, el gol de San Lorenzo Ya te lo digo, ¿eh? Si la perdemos ahí No, ya te dejó El gol de San Lorenzo No me hablés más que el gol de San Lorenzo lo relataste vos Y bueno, boludo Mirá dónde estamos perdiendo la bocha Mirá dónde perdemos la bocha Mirá dónde perdemos la bocha Mirá dónde perdemos la bocha Ya está Ya está Ya está Ya está, ya está Pará Dejá de tirar mala onda No la perdamos ahí, por favor Ay, referí Es lo único que te faltaba, Matrángele Cortarnos un ataque vos Es lo único que te faltaba, Matrángele Mirá, todavía le rellonga lo boludo esto Penal 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 Ni siquiera lo hacen ver Ni siquiera lo hacen ver Lo agarra Lo termina, lo termina Te hiciste, sacás el problema de encima Sos un hijo de... Un partido donde claramente Racing en el primer tiempo fue superior Jugó al mismo nivel que jugó contra el Colón de Santa Fe Con el mismo tipo de juego Haciendo circular la pelota, jugando al toque Llegándole, sorprendiéndolo a San Lorenzo Que se crea que es enorme Porque prácticamente no pasó nada con San Lorenzo Y se empieza a complicar a partir de que lo echan a Uche Y se producen una serie de hechos Donde la participación más importante no es la de los jugadores Sino que la del referí Sacó el partido No sé si fue para San Lorenzo, para Racing No sé, jugó para el Horto el referí La actitud del referí contagia al jugador Y sí Que en vez de jugar al fútbol Busca sacar ventaja Porque con la cámara lenta esto es falta Lo de Auche es roja Entonces, nada Pero bueno, yendo a lo futbolístico Racing volvió a jugar muy bien al fútbol Exactamente Me parece que los jugadores de Racing Están entendiendo la idea del juego Están muy bien en la recepción En el pase En la búsqueda de espacio Muy bien el juvenil Toto Avilés Está en un nivel de la concha a la lora Hoy no jugamos con el lateral izquierdo titular Pero Quiroz también tuvo un buen desarrollo Me parece que todo Racing tuvo un gran partido Me parece que la academia sigue sin perder después de muchos partidos Y me parece que lo más importante que es Que mejoró en el juego No, de Auche 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 es roja Lo vamos a extrañar El sábado Que es cuando nos reencontramos Contra Estudiantes de La Plata En La Plata En La Plata Un partido más que complicado contra el Pincha Racing tiene que seguir por este camino Y seguir sumando puntos De A3 De A1 Como sea Pero tiene que seguir sumando Así que bueno Les mandamos un abrazo grande Y bueno Nos vemos Chau chau